Muy buenos días hermanos, hermanas, pues hoy continuando la palabra de Dios, hoy ya miércoles, pues nos dice el Evangelio que después de salir de la sinagoga, donde él había expulsado el demonio, se acuerdan el día de ayer, ahora a él le invitan y va a la casa de Pedro, pues la suegra de Pedro estaba enferma y le suplican que la sane por una fiebre, aquí hay varios puntos y detalles que nosotros hay que tomar en cuenta, el Señor ahora increpa a la fiebre, a la enfermedad, es el Señor no solo pues de vivos, es el Señor porque está por encima de cualquier posesión, de cualquier enfermedad y él la libera, la sana. Y el otro punto también es que quizás nosotros debemos reaccionar como la suegra de Pedro, que dice inmediatamente se levantó y se puso a servirles, esa inmediatez que muestran los evangelios, inmediatamente se levantó y se puso a servirlos, ese es Jesús que pues nos levanta de cualquier caída que tengamos, sea de enfermedades, sea de posesividades, sea pues de problemas, sea de dificultades, Jesús nos levanta para servir, pues y él mismo va ahí a estar y va a ayudar, dice la palabra de Dios que él se puso a curar a otros enfermos que venían de distintos puntos y él va a decir no solo he venido por esta región sino también por otras regiones, el Señor quiere levantarnos, te quiere levantar a ti de tu mal, de tu dolor, de tu enfermedad y él es quien nos da vida. Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.